Hola, en este vídeo os voy a explicar un poco qué debe contener la tarea 2 del módulo A. En esta tarea lo que os proponemos es realizar una tarea con el alumnado que sea colaborativa o cooperativa y que tenga un producto final digital. En primer lugar quiero dar las gracias a María Cacereño Gil del CEIP de Nuestra Señora de la Piedad por prestarnos su tarea, dejarnos compartirla y por el trabajo tan chulo que ha hecho. Como veis hay una plantilla que los docentes tienen que ir completando y dando una cierta información por su nombre, el centro, el tipo de actividad o el título. En el caso de María ha dicho juntos buscamos la paz, qué etapa es, cuántas sesiones tiene esa tarea, qué curso se aplica y el área o materia. Además tiene que añadir una breve descripción y contenidos. Oye, pues qué voy a trabajar, vale, pues yo en este proyecto he realizado el día de la paz y he trabajado contenidos relacionados con dicho tema, personajes, frases. Además lo trabajamos a través del Office 365 de Educamos, concretamente se ha empleado Whiteboard, OneNote, PowerPoint y Forms, tal vez se realice un vídeo motivador. Es explicar un poquito cuál es la idea general de la tarea, vale. En el siguiente apartado lo que tienen que hacer es describir las actividades. Además se les va indicando qué documentos deben ver, vale. Pues mira, aquí María nos explica, vale, pues en la primera sesión voy a hacer la introducción del proyecto. Pues voy a poner un vídeo, los portátiles estarán personales del aula, es una actividad individual. La segunda o tercera sesión, pues voy a hacer un trabajo cooperativo por grupos en OneNote. Lo haré de esta manera, con estos portátiles. Ya veis que María lo ha hecho muy completo y está muy chulo. La cuarta o quinta sesión, realización cooperativa de carteles. Ya veis viendo. Y la sexta, finalización y evaluación, vale. Y aquí os pedimos un poquito de justificación. Oye, ¿qué metodología activa estoy utilizando? Pues yo he trabajado, María trabaja por cooperativo por grupos. Ha sido muy enriquecedor y motivador. ¿Qué recursos digitales? Portátiles del centro y la PDI. ¿Qué formato digital se ha seleccionado para trabajar? Pues como ya nos decía, pues OneNote, PowerPoint y cuestionarios de fondos. ¿Cómo he personalizado el aprendizaje? Pues ella ha hecho grupos heterogéneos, además pues empezamos con una lluvia de ideas para motivar y comprender el nivel de ideas para los alumnos. Vale, y aquí ya empezamos a pediros capturas de pantalla. Oye, ¿cómo he presentado al alumnado lo que tienen que hacer y cómo tienen que trabajar en equipo? Vale, pues lo primero es, ¿se realizó este vídeo motivador? Pone aquí el link. Genial, porque así yo como tutora lo puedo ver, ¿no? Entonces, pues mira, no es para verlo todo, pero esto es un ejemplo de lo que se podría hacer, ¿no? Vale, ¿qué orientaciones les ha dado al alumnado para trabajar cooperativamente? Ya veis que aquí lo voy a hacer un poquito más grande. Ay, pues mira, lo primero que tenéis que hacer es investigar en Internet sobre el personaje asignado. ¿Veis que María además hace como las instrucciones muy claras? Me pega una captura de pantalla de cómo ha hecho esto con el alumnado. Esto es lo mismo que no se veía antes, ¿vale? Oye, pues el cartel de PowerPoint tiene que tener esto. Podéis pensar en qué es la Paz, recordad que es grupal, nunca individual, hay que cooperar. ¿Cómo hacemos los agrupamientos? Pues mira, estos son los grupos de trabajo y estos son los nombres de su alumnado, ¿vale? Vale, una cosa importante que deciros aquí respecto de los grupos. Veis que ya solo veo los nombres, entonces ahí estoy respetando la protección de datos. No, no debéis darnos ningún tipo de nombres de los alumnos, ¿vale? Para que no sean públicos. Vale. ¿Qué orientaciones y estrategias para buscar información fiable y trasladado al alumnado? Oye, pues ¿cómo tienes que buscar en Internet? Pues tienes que hacerlo de esta manera. ¿Por qué? Porque esto es una parte muy importante, buscar información fiable a través de Internet que es una parte muy importante del marco de competencias digitales docentes. Entonces, pues tenemos que hacer hincapié ahí. ¿Qué productos finales han realizado tus estudiantes? ¿Vale? En el caso de infantil o primaria, ¿qué actividad cooperativa colaborativa han participado? Porque veréis las instrucciones que para infantil o primaria tenemos una especificación ya que entendemos que pues un alumnado infantil no va a crear algo digital. O sí, pero bueno, en principio no contamos con ello. Vale, pues mira, ella me pone el whiteboard, me va poniendo como las capturas de pantalla de todo lo que han construido. Es perfecto. Es un portfolio fantástico además que tiene aquí María. Y me comparte todo, ¿vale? Y yo como tutora lo veo y puedo decir, ah, pues mira, es súper interesante, está muy bien. Perdón que me he pasado una parte. Vale, ¿qué feedback con retroalimentación? Vale, pues ella aquí me pone cómo le da el feedback. ¡Guau, genial! Yo resaltaría solo en neguita el nombre de Malala. Pondría la foto en su aportado. Y aquí veis un poquito más. Bueno, eso. Y veis cómo María pues me va compartiendo el feedback, ¿no? OneNote es una herramienta bastante chula para hacer esto, la verdad. Y ya estaría. Esto es un poco lo que contiene esta tarea 2. Y por último simplemente la parte de compartir con otros compañeros, que en este caso María la ha dejado en blanco porque ella va a asistir a la reunión de compartir las buenas prácticas. Si la persona no puede asistir a la reunión de compartir buenas prácticas, pues esto se dejaría en blanco. Muchas gracias. Gracias.